A continuación, pues lo que hicimos fue, además de presentar este avance, pues tener una recopilación de testimonios en video de el impacto que tiene cuando le llega un apoyo de esta naturaleza a la Escuela Es Nuestra, por ejemplo, que activa en lo general, en los alrededores, porque se contrata las obras a trabajadores locales o los créditos a la palabra, que activa pequeños negocios para la compra de insumos, igual que las tandas para el bienestar, o bien las incorporaciones de personas con discapacidad, que al llegarle su pensión aumentan el consumo de alimentos o de vestido, de necesidades elementales en general. No hay cómo escucharlo de propia voz de los ciudadanos, porque los números sirven para decir, esto está agregado, tiene un impacto que va a tener un beneficio que causa bienestar, pero lo más importante es la opinión de la gente. Vamos a compartirles este video. Se los agradezco de que nos han apoyado, nos han ayudado. Yo he ido en el terrenito, pedacito, para que no sigan sufriendo mis hijos, mis nietos, mis nietas, que se iban para el sanecido y los corrían, y los pegaban, los maltrataban. Entonces se los agradecemos de que nos ha apoyado, nos ha ayudado bastante acá, y queremos también que nos ayuden, que nos apoyen. Estamos pasando por una época muy difícil por la pandemia, pero gracias a las tandas hemos comprado materia prima para que nuestros telares sigan funcionando, porque sin la materia prima, desgraciadamente, el teladio no trabaja. Nosotros dependemos exactamente y directamente del turismo nacional e internacional, y por esta pandemia, pues se ha parado todo. Pero gracias a las tandas, gracias a nuestro gobierno, les agradecemos mucho el apoyo tan grande, y seguimos trabajando gracias a esas tandas. Muchísimas gracias. Pertenezco a la comunidad indígena de Guayapa, y por eso agradezco a la comunidad indígena y por este medio quiero agradecerle al gobierno de México, por las tandas del bienestar, que ha sido un gran apoyo para nuestro negocio, con eso pudimos adquirir insumos, y me hace placer un poquito más nuestro negocio. Muchas gracias. Yo me llamo María del Socorro Delgado Martínez, hablé y me dijeron qué papeles necesitaba, y me fui y me llevé a mi hijo, y lo sacé, y lo... me mandé. Ocupamos ese fondo que nos ha apoyado para seguir dando empleo a la gente. Gobierno de México